Han aumentado bastante los servicios prehospitalarios, hemos tenido desgraciadamente mucho trabajo, contamos ahorita con tres ambulancias, el total de 16 elementos que son los que están trabajando constantemente las 24 horas al pendiente de la ciudadanía, nos estamos turnando los roles de guardia para no descuidar lo que es el servicio de ambulancias. Principalmente, ¿cuál sería tu recomendación a la ciudadanía en esta temporada? Sobre todo, pues manejar con precaución, hay que buscar en este caso ya el conductor designado, ¿verdad? Porque va a ser muy importante, en años anteriores, te voy a hacer un pequeño recuento ahí, los accidentes se fueron muy altos por personas en condición punibles, ¿no? No queremos nada de eso, queremos que este año nuevo la gente lo disfrute, lo festeje, sobre todo, pues con mucha precaución al momento de ir a dar el abrazo a los familiares. La guardia inicia el puro 31 a las 8 de la mañana, terminando hasta el día primero a las 8 de la noche, estaremos todo, la mayoría del personal, vamos a dividirnos, porque el día primero de la noche va a entrar otro grupo de trabajo que estaría al pendiente hasta el día 3. ¿De alguna manera ustedes tienen coordinación con lo que es el centro de mando aquí en la ciudad? Sí, así es, tenemos comunicación con Protección Civil, que es los que nos dan indicaciones de cuál va a ser nuestra área de trabajo, hasta dónde vamos a llegar, cuál es la función que nosotros vamos a desempeñar estos días. Tenemos mucha comunicación con el licenciado Vicente Sainz, que es el que nos está coordinando en este caso, para prestar y que la labor de Comisión Nacional de Emergencias sea de una manera eficiente. Este año para nosotros fue muy exitoso, gracias a todos aquellos que nos apoyaron, que vieron con buenos ojos a la Comisión Nacional de Emergencias. Yo les mando un fuerte abrazo, una muy, muy feliz Navidad y Año Nuevo, a todas aquellas personas que nos han recibido y nos han abierto las puertas para poder seguir adelante.